Quiero investigar un poco. Supuestamente este hombre es nuevo en la ciudad. Muy bien, buen hombre. Una tutita. ¿Disculpe? ¿Me escucha? Sí, dígame. Vale, es que no he podido tener la gran duda de saber si la armería de aquí está abierta, está cerrada. Al menos las puertas están cerradas, pero no sé si es que no tiene dueño. No, sí, claro, son los hermanos Wes los que son dueños de la armería. Bueno, es que como las puertas estaban cerradas, no sabía yo si... Están cerradas, es raro, ¿verdad? Eso, me roto el brazo y no se abrió una puerta, ¿una de todos? No, no, puede existir la posibilidad de que de verdad estés... Al menos antes, por lo que sea, no tiene pinta, ¿no? Hola. No, sí, las han cerrado. Deben haberse equivocado porque normalmente siempre está Don Pancho ahí vendiendo. Es que no tengo munición y para salir de acá sin munición es un poco complicado. Sí, 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 es verdad. Si no, también está bastante activa la armería de Valentine y de Strawberry, ¿eh? De Valentine, vale. Eso queda al... Al norte, quizás. Está como eso como al norte, sí. Noreste, me parece que es. Vale, es que no se irá a qué hay. ¿Es usted nuevo en la ciudad? Ya. ¿Habré Benito hará hora y media, más o menos? Tal vez menos. ¿Cuánto iré acá a Valentine, me dice? ¿Cómo, cómo, cómo? No le entendí bien lo del tiempo, disculpe. No, que llegué a Placuota hará hora y media, más o menos. Ah, bueno. Igual es raro que a esta hora esté tan tranquilo, ¿eh? Normalmente está lleno de gente esto. Entiendo. Me extraña, me extraña bastante, de hecho. Sí, es que hice unas pequeñas notas antes de venir para... Sí. Para... Bueno, ya sabes, simplemente no venir de muy nuevas y... Claro. Según esto, en Placuota es la ciudad que más población suele tener. Por eso llegué aquí, de hecho. Es así, es así. Pero debe ser que... Yo acabo de despertar, debe ser que están en algún lado también. Pero... ¿Cuál es su nombre? Víctor. Me llamo Víctor. ¿Y usted? Antonio... Antonio Bacarri es mi nombre. Soy el dueño de la taberna. Un placer, Antonio. Nos veremos muchas veces, seguramente. Espero que sí. Como le digo, me parece a mí incluso raro también que esté tan... Tranquilo acá, Blackwater. Debe ser que se encuentran todos en alguna actividad. Posiblemente. Sí, sí, sí. Como le digo, la armería de Valentine está bastante activa también, así que posiblemente ahí puede encontrar munición. Vale, perfecto. Muchas gracias por su amabilidad. Dale. No hay ningún problema. Cualquier cosa siempre es bienvenido a la taberna. Yo ahora en un rato vengo a abrirla bien. Pero si no, está ahí Doña Juanita, por si quiere comprar algo y comer o beber. Ya, muchas gracias. Soy... Tenga buen día. Bueno, pues... Bueno, pues... ... ... ... Ok. Vale. Un poquito. A ver, ¿en qué podríamos trabajar momentáneamente? Porque con 6 pavos no vamos a ir a ningún sitio. Ah, qué pena, no puedo escribir. No puedo escribir. No puedo. No puedo escribir. 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 No me da ni de putísima coña. Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando. No puedo escribir. 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 No puedo escribir... No puedo escribir. Vale, el primer día va a ser apagadito porque tengo que gestionar como 7-8 roles. Luego se irá haciendo bien, no se preocupe, perro por el momento vamos a ir gestionando las cosas poco a poco. ¡Gracias! 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 Podría llamarse muerte, o lo que sea, pero a tiniebla le queda mejor. En lo personal, quizá es un poco tétrico, quizá es un poco exagerado incluso, pero bueno. Ahora mismo me siento un poco... como un ser en mitad de Moscú. En la noche se lo que recito a Blanco. No me acredita esa situación. En lo personal. Quizá por Valentine me encuentro un poco... uuuh, interesante. ¿Y eso? Sí. ¿Y eso? Sí. Sí. De hecho, cuando tú te vayas, avisa por activa y por pasiva, que es cuando yo encendo el aire. Casi no me muero aquí. Sí. 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 Supongo que eso es Valentine Vamos a investigar un poco A ver que saco ese por la ciudad Vamos a investigar un poco 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 No hay mucho de interés por acá Vamos a ver Vamos a investigar un poco 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 Vamos a investigar un poco